Más de 500 atletas de todas las edades se unieron en otra carrera solidaria en Albacete, esta vez para correr a favor de los refugiados. Muchísimo más, unos 200 más, estamos muy agradecidos, porque la ciudad de Albacete y los corredores populares se han volcado con esta causa y luego a ACEM le daremos toda la recaudación. La prueba constaba de un trazado de 6 kilómetros con salida en la calle Palencia y Meta en la calle Guadalajara. En primer lugar para colaborar y para hacer ejercicio. Porque son carreras solidarias y me gusta correrlas. Pues nada, pasar un buen rato aquí con los amigos y luego ayudar a los refugiados y todo eso. Que nos lo ofrecieron en el colegio y yo creo que para ayudar a los refugiados pues está muy bien que están pasando un mal tiempo y yo creo que está muy bien y también se hace ejercicio, se mantiene forma física y todo eso. Estas carreras pequeñas son un gran aliciente para los que se inician en la moda del running. Sí, la primera vez, en carrera sí. Sí, alguna vez, pero pocas veces. No, es la primera que corro, la primera de todas. Aunque a algunos todavía se les resiste y prefieren mirar y animar. No, yo voy a ver a mi amiga. El dinero recaudado con la inscripción será donado a ACEM, la organización no gubernamental que trabaja con refugiados e inmigrantes.